Villafranca del Bierzo ha inaugurado hoy la exposición hospitalitas de la Fundación Las Edades del Hombre en la Iglesia de Santiago. Como cada año, la inauguración de las edades que este año han vuelto a la provincia ha contado con la presencia del rey Felipe VI. La exposición, dividida en secciones temáticas, busca evangelizar a través del arte, continuando una tradición que se remonta a la época medieval. Buenas tardes, una edición con la hospitalidad como temática principal que se aborda con las obras de grandes artistas. Pero antes, la actualidad también nos ha dejado otros titulares para hoy. Hasta 350 expertos se han reunido en el VIII Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración Pública. La Junta ha intensificado la formación en riesgos laborales para sus empleados, destacando la importancia de la seguridad y la salud de los funcionarios como una prioridad. El Congreso busca resaltar la importancia de la formación en riesgos laborales y prestar especial atención a las condiciones de seguridad y salud de los empleados públicos. El Ayuntamiento de León y el cortador Agustín Risueño se han unido para recaudar fondos por la Asociación de Salud Mental de León a través de un gran bocadillo solidario. Será después del verano, el próximo 22 de septiembre, cuando la Plaza de Regla se preparará el bocadillo de cecina más grande que se haya visto con la ayuda de la destreza de 20 expertos cortadores de acuchillo liderados por Agustín Risueño. Las fiestas de Sagún comenzaron ayer con el tradicional chupinazo. Marca el inicio de varios días de celebración que inundará las calles de la localidad. El chupinazo, lanzado desde el balcón del Ayuntamiento, ha vuelto a congregar a centenares de vecinos y visitantes en la Plaza Mayor para dar comienzo a las fiestas. Unos 350 expertos se han reunido en el VIII Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración Pública. La Junta de Castilla y León ha intensificado la formación en riesgos laborales para sus empleados, destacando la importancia de la seguridad y la salud de los funcionarios como prioridad. El consejero de Presidencia ha subrayado el compromiso del Ejecutivo con la prevención, que realiza más de 2.500 actuaciones técnicas y 400 cursos de formación en 2023 que beneficiaron a cerca de 7.000 empleados públicos. El Congreso tiene un triple objetivo, resaltar la importancia de la formación en riesgos laborales, abordar nuevos campos como los riesgos psicosociales y prestar especial atención a las condiciones de seguridad y salud de las mujeres empleadas públicas. Una buena formación en seguridad y salud que no solo mejora las condiciones laborales de los empleados, sino que también repercute en una mejor prestación de servicios al ciudadano y una administración más eficiente, reduciendo bajas laborales o evitando jubilaciones anticipadas. Durante el año pasado, la Junta de Castilla y León llevó a cabo importantes medidas de medicina preventiva con casi 10.000 empleados públicos sometidos a análisis preventivos anuales o vacunaciones contra gripes. El Congreso cuenta con mesas redondas que abordan temas como la gestión de riesgos psicosociales, la integración de la perspectiva de género en la ergonomía o el impacto de la inteligencia artificial en la prevención de los riesgos laborales, entre otros temas clave para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo. Habiendo unos empleados públicos que trabajan con condiciones de seguridad y salud, lógicamente conlleva una mejor prestación de servicios al ciudadano, que al final es lo que todos pretendemos. En el tema de salud también es muy importante, ¿por qué? Porque garantiza que tenemos una administración, una Junta de Castilla y León más eficiente en la medida que haya menos bajas del personal y en la medida que también evitemos jubilaciones anticipadas porque la vida laboral se pueda alargar en la administración pública. Se han efectuado más de 2.500 actuaciones técnicas y dentro de las mismas se engloba, por ejemplo, el análisis de aquellos siniestros que hayan podido ocurrir, aquellos accidentes, también lo que es la prevención, puesto a puesto que se efectúa la evaluación de los puestos de trabajo y también las medidas de emergencia. Hemos conocido que en la provincia de León son más de 30.000 vehículos los que no tienen la ITV en vigor, según un análisis de informes mecánicos basado en datos de la DGT. De estos 30.216 vehículos sin ITV, 10.900 son turismos, 7.100 motocicletas y 12.000 corresponden a otras categorías como furgonetas, camiones o ciclomotores. Esta situación incluye tanto a vehículos que circulan sin la inspección como aquellos que podrían estar en desuso o abandonados, representando hasta un 10% del parque vehicular de menos de 25 años en la provincia. El director general de informes mecánicos, Sergio Arboledas, señala que muchos conductores perciben la ITV como un trámite recaudatorio, pero enfatiza que pasar la inspección reduce significativamente el riesgo de accidentes y, por supuesto, mejora la seguridad vial. Nuestra ciudad, León, Ponferrada y Villadangos, son las localidades con mayor número de vehículos sin ITV. A nivel autonómico, en Castilla y León hay más de 138.000 vehículos sin ella, siendo el 9% del total de menos de 25 años. A nivel nacional, Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña son las comunidades con mayor porcentaje de vehículos sin ITV, mientras que Madrid, Navarra o La Rioja presentan los porcentajes más bajos. Villafranca del Bierzo ha inaugurado hoy la exposición Hospitalitas de la Fundación de las Edades del Hombre en la Iglesia de Santiago. Como cada año, la inauguración de las edades que este año han vuelto a la provincia ha contado con la presencia del rey Felipe VI. Hospitalitas muestra esta edición que explora el concepto de la hospitalidad a lo largo de la historia, las escrituras y la contemporaneidad con grandes obras de arte y también a través de una novedosa experiencia inmersiva 360. La exposición en la Colegiata de Santa María exhibe alrededor de 100 piezas de artistas como Gregorio Fernández, Luisa Roldán, El Greco y contemporáneos como Venancio Blanco o Vela Zanetti. Esta muestra además refuerza el vínculo entre Castilla y León y Galicia, ya que se desarrolla por primera vez en dos comunidades autónomas distintas, destacando la riqueza artística y espiritual de todo el país. Hasta noviembre los visitantes podrán disfrutar de hospitalitas que combina arte-fe y tradición. La exposición, dividida en secciones temáticas, busca evangelizar a través del arte continuando una tradición que se remonta a la época medieval. El Ayuntamiento de León y el cortador Agustín Risueño se unen para recaudar fondos por la Asociación de Salud Mental de León a través de un gran bocadillo solidario. Será el próximo 22 de septiembre en la Plaza de Regla cuando prepararán el bocadillo de cecina más grande que se haya visto con la ayuda de la destreza de 20 expertos cortadores de a cuchillo liderados por Agustín Risueño. El alcalde de León, José Antonio Díez, junto con la concejala de Comercio y Fiestas Camino Orejas, ya se han reunido con Agustín Risueño y Rosa María Conde, gerente de Salud Mental en León, para dar los toques finales a los preparativos de la iniciativa. Un acto que no sólo será un hito culinario en la ciudad, sino también un impulso significativo para la salud mental en la comunidad. Este sábado 15 de junio tendrá lugar la quinta edición de la concentración de los pendones de Brimeda. Esta concentración contará con la participación de alrededor de 45 pueblos de la zona. El acto comenzará a las cuatro y media de la tarde en el Parque del Melgar en Astorga y desde allí comenzará el camino hacia Brimeda. El recorrido será el habitual por la avenida de Ponferrada y el camino del sierro y estará acompañado de música folclórica como cada año. La concentración llegará a su destino Brimeda sobre las siete de la tarde. Allí se ofrecerá un vino español a los asistentes y se entregarán los tradicionales premios Mejor Pendonero y Pendonera, Mejor Grupo y Mejor Acompañamiento Musical. Empezamos con muy poquitos y este año también tenemos que decir que hemos congregado alrededor de 45 pueblos y más de sobre alrededor unas 60 varas que el año pasado hemos, ha falta gente, que nos ha faltado mucha gente por la falta de personal, pero bueno ha venido gente nueva y este año creo que es el número muy importante e intentamos hacerlo lo mejor posible. Y las fiestas de Sagún comenzaron ayer con el tradicional chupinazo. Marca el inicio de varios días de celebración que inundará las calles de la localidad. El chupinazo lanzado desde el balcón del ayuntamiento volvió a congregar a centenares de vecinos y visitantes en la Plaza Mayor para dar comienzo a las fiestas. Las peñas, las charangas y los encierros no faltan un año más hasta el 16 de junio. Y cada noche una orquesta amenizará las fiestas. La misa y procesión en honor a San Juan de Sagún también es otro de los momentos clave que se vive en estos días. Pues cinco días por delante. Hemos hecho lo mejor que hemos podido porque este año es un día más. Hemos cuadrado presupuesto y hemos hecho pues unas fiestas acorde con la importancia que tiene Sagún. No hace falta que digan nada porque con que vean esto yo creo que anima a cualquiera a venir, pero bueno que a cualquiera, sobre todo de León, que están a media horita, es que pueden venir cualquier día. Hoy acabamos de empezar pero es que llegan a la orquesta hoy mismo, a los fuegos. Cualquier día que se quieran acercar pueden. O sea que están todos invitados y todos encantados de que vengáis a vernos. Hasta aquí la actualidad informativa de hoy en nuestra ciudad. Les dejamos con los deportes. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno o de emoción. Ambos salvajes, irracionales. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con My Renting. También híbrido enchufable. Muy buenas tardes. Tiempo para los deportes en la 9. La cultural, según había adelantado el periodista Ángel García, cierra la incorporación del ya ex delantero del Real Unión, Antón Escobar. El gallego firma por una temporada más otra opcional y llega a León después de haber logrado 11 goles este año con el cuadro vasco y de haber logrado 17 y el ascenso Primera Federación con el herar entero la campaña pasada. Unos vienen y otros que se van. La cultural también hizo oficial ayer la no continuación del lateral Jaume Paul. El futbolista mallorquín, tras una temporada de más a menos, se despide el cuadro leones con 25 partidos de sus espaldas y un gol cosechado. El Balear fue uno de los jugadores sin oferta aparente de renovación, pero sí, la intención de la entidad de continuar con él si fallaba una incorporación. Paul habría pedido más protagonismo, por lo que el acuerdo nunca llegó a producirse. Y no pierde el tiempo la culto en dejar confeccionada la plantilla en la temporada que viene. Esta mañana se ha hecho oficial la quinta salida del club. En este caso, Rodri Scudero es el jugador que no continuará en la entidad de la próxima campaña. Cinco goles y una asistencia en 34 partidos, siendo el delantero más regular del equipo, pero lejos de los números que se esperaban de él. Vamos con el balomano. En la banca de mar, hace oficial el regreso de Eduardo Fernández a la entidad malista. El leonés, tras nueve años lejos de la tierrina, regresa a la que fue su casa para reforzar la posición de lateral derecho. Eduardo, tras cuatro años en Anaitasuna, ha explotado ofensivamente esta campaña con hasta 138 goles convertidos. Y vamos con el baloncesto. El pasado sábado se celebró la primera edición del torneo de baloncesto 3x3 en Villacelama, organizado por León 3x3. Una jornada de baloncesto y diversión que coronó de más a los anfitriones como campeones. El pabellón de Villacelama se vistió de gala para acoger el estreno en casa del recién creado 3x3 León. El equipo de baloncesto en la modalidad 3x3 creado por tres exintegrantes de Reino de León, Sergio Martínez, Miguel Domínguez y Jaime Llamas. Un proyecto que acaba de nacer y que la provincia de León demandaba de un deporte que desde 2020 goza de ser olímpico. Porque bueno, los inicios no son fáciles, pero la verdad que todo el mundo ha respondido muy bien. Nuestros patrocinadores, aquí sobre todo el Ayuntamiento de Ibe de Celama. Creo que incluso la gente de León le apetece jugar y quiere jugar algo en serio. Entonces este tipo de torneos son una oportunidad para ellos para juntarse, pasar un día con amigos, comer aquí, conocer el pueblo, pasar un buen día de baloncesto. Entonces bueno, estamos muy contentos porque haya salido bien y ojalá que el próximo año podamos hacerlo de nuevo. Y fue el pasado sábado donde el equipo se dio a conocer con la celebración del primer torneo en Villas de Lama, municipio que precisamente lo patrocina. Aunque cierto es que una semana antes ya habían tenido su estreno oficial en un campeonato celebrado en Gijón, saldado con un óptimo segundo puesto, aunque habiendo rozado la media de oro. Sí, la verdad que lo luchamos hasta el final. Era un torneo de mucho nivel, ya lo sabíamos. Era un torneo Red Bull y hay jugadores de los mejores de España y bueno, nos colamos en la final, así que es un éxito para ser el primer torneo que jugamos este año juntos. En esta ocasión y con la etiqueta de anfitriones y favoritos, el pabellón de Villas de Lama se ha preparado para acoger esta primera apuesta a punto. Un total de 14 equipos, algunos incluso llegados desde Asturias y Castilla, fueron los protagonistas de una primera edición y organización sobresaliente. Pues me ha parecido una idea maravillosa, encima en un pueblo tan acogedor como Villas de Lama y me ha parecido una iniciativa muy grande por parte de estos chicos de León. Ojalá más ciudades de... Yo que vengo de Burgos, por ejemplo, ojalá tener esa iniciativa y poder hacer ese ánimo por el 3x3 para la gente que juega en la ciudad y me ha parecido maravilloso este torneo. La verdad, hemos venido sin pensarlo. Fase de grupos, cuartos de final, semifinales, final, un concurso de triples y hasta una paellada fuera tónica de una jornada en la que el balón anaranjado pequeño fue el protagonista. Con equipos compuestos por jugadores de EVA, incluso de LEF y con algunos conocidos del baloncesto leonés. Sí, yo creo que lo importante de hoy era dar a conocer el proyecto, el club, entonces bueno, hoy queríamos participar todos, unos por un lado, otros por otro, pero bueno, lo importante es pasarlo bien. En esta ocasión, el tercer puesto recayó en el equipo formado por gente de Burgos y Valladolid. El segundo, el integrado por los jugadores de la cultural y el primero, los anfitriones. 3x3 León levantaba su primer trofeo de un verano que se avecina emocionante. Sí, no, al final los veranos son muy importantes, es muy importante no perder el ritmo, trabajar tanto física como mentalmente de cara a las nuevas temporadas y bueno, el 3x3 al final te da ese aliciente competitivo que es más motivador que el tener que ir al gimnasio, el tener que trabajar día a día sin ver un horizonte pronto que sea el partido que al final es lo divertido es jugar. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción, ambos salvajes, irracionales, porque lo que temes te hace sentir. CUPRA FORMENTOR por 280 euros al mes con MyRenting, también híbrido enchufable. CONOCEMOS LA SITUACIÓN DEL RADAR MÓVIL DE LA POLICIA LOCAL, MAÑANA EN LEÓN. Durante la mañana estará ubicado en Avenida Nocedo, Fernández Ladreda, Paseo de la Condesa, José María Suárez, Avenida Independencia. A lo largo de esta tarde estará situado en Los Aluches, Paseo Salamanca, Paseo Papalaguinda. Ahora vamos con el pronóstico del tiempo, mañana en la provincia. Comenzamos en Villablino, donde los cielos permanecerán cubiertos durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas no superan los 5 grados, mientras que las máximas rondan los 24. Este jueves en Ponferrada, los termómetros marcan máximas de 26 grados y mínimas que alcanza los 9. A pesar de esta mejora a las temperaturas, los cielos no terminarán de despejarse. Situación muy similar en Astorga, donde mañana las temperaturas máximas marcan 26 grados y las mínimas descienden hasta los 6. Los cielos amanecen despejados, pero a lo largo del día, poco a poco, las nubes irán apareciendo. Seguimos en La Bañeza, donde este jueves los termómetros marcan máximas de 26 grados y mínimas de 6. Sus vecinos comienzan el jueves diciendo adiós a los cielos soleados para dar paso a cielos cubiertos. Nos vamos a Carrizo de la Ribera, donde mañana amanecerán con cielos nubosos que apenas permitirán disfrutar del sol. Este jueves los termómetros marcan 24 grados de máxima, mientras que la mínima se sitúa en 6 grados. Los vecinos de Santa María del Páramo amanecen con cielos nubosos que se mantendrán a lo largo de todo el jueves. Las temperaturas se sitúan en 26 grados de máxima, mientras que las mínimas alcanzan los 6. En León la situación es muy parecida, cielos cubiertos durante toda la jornada. Para este jueves los termómetros marcan 25 grados de máxima y tan solo 6 grados de mínima. Seguimos en La Roula, donde este jueves amanecen con cielos nubosos sin descartar precipitaciones ligeras. Por otro lado, las temperaturas sufren un pequeño aumento con máximas de 25 grados y mínimas de 5. En Riaño tendrán un jueves donde los intervalos nubosos apenas dejarán a sus vecinos disfrutar del sol. Los termómetros marcan máximas de 20 grados, mientras que sitúa las temperaturas mínimas alrededor de los 6. Terminamos en Sahagún, donde las temperaturas máximas llegan a los 24 grados, mientras que las mínimas se sitúan en 5. Mañana los cielos amanecerán despejados, pero terminarán nublandose según avance la jornada. Con esto terminamos nuestros informativos. Ya saben, nos vemos mañana a la misma hora aquí, en La 9. Gracias. Gracias.